Música Aquí nos tenemos, Infantilá, para esta temporada, magnífico equipo, atento, David Alegre, Iván Reis Ferriá, Joel de la Fuente, Pablo García, José Antonio Gómez, Pablo Jómez, Francisco Jómez, Juan, Javier Marquina, Federico Francisco Moreno, Adrián Moriana, Germán Muñoz, Alejandro Núñez, Alvarito Roch, Álvaro, Mega Álvaro, David Sanfélix, Roberto Saura, Bosco Suárez, Juan Vila y Manuel Zomeño, entrenador José Antonio García, segundo entrenador Ixad Fernández y entrenador Antonio Suárez, gracias chavales y disculpad la interrupción. Música 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 Música